Una aventura vez más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ¿qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que vos ves Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Hoy de nuevo tu cuerpo, si te parece prudente Esta propuesta indecente